Bien, vamos a seguir con nuestro siguiente expositor. Junto con agradecer a Francisco, queremos avanzar para seguir proyectando el panorama actual y lo que viene también, sobre todo ir adelantando ciertas tendencias en el desarrollo de la industria fintech. Y a continuación, invitamos al escenario a uno de nuestros black sponsors, es Felipe Pastenes, CEO de Upago, para compartirnos algunos insights sobre innovaciones en medios de pago. Un aplauso por favor para Felipe. Hola, buen día. ¿Cómo están? Voy a hablar sobre un tema que es el aseguramiento de ingresos. La importancia que tiene el aseguramiento de ingresos para la empresa, básicamente porque repercute en la rentabilidad. Y cómo se posiciona la recaudación y la cobranza según nuestra perspectiva, según el análisis que nosotros ya tenemos en el mercado hace unos cinco años. Y también por estudios también de empresas consultoras corporativas con respecto a cómo se está posicionando para el aseguramiento de ingresos. Bueno, ¿qué es el aseguramiento? Por favor, me pueden decir si es que han escuchado alguna vez algún problema cuando se presentan las siguientes señales. Una empresa se le presenta una alta morosidad, un montón de cartera de deudora, o en este caso están haciendo los cierres contables trimestrales, semestrales o anual, y hay una alta cantidad de ajustes contables que suceden porque no hay ingresos que son no reconocidos. Una alta cantidad de clientes con reclamos. ¿Por qué se generan los reclamos? Pueden ser porque tal vez los mismos usuarios que hicieron pagos no se les refleja a tiempo lo que es el pago correspondiente, o en realidad también porque puede estar sucediendo con temas de producto. Una disminución de ingresos. Una empresa también empieza a aumentar lo que significa los ingresos sobre servicios y, en este caso, productos que ya son mermados. Egresos sin control. O sea, evidentemente también existen salidas de flujos de dinero donde no existe una claridad de por qué está sucediendo. Una fricción operacional. ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente la incapacidad de poder hacer y pronosticar bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuento con muchos probadores o sistemas que no están integrados y, por tanto, no puedo tomar decisiones de forma rápida. Entonces, básicamente, los problemas que suceden se traducen en términos de lo que es una problemática de fuga de ingresos. La fuga de ingresos impacta directamente la rentabilidad empresarial. Y, evidentemente, toda compañía siempre tiene la búsqueda como misión de buscar la rentabilidad. Evidentemente, nosotros como compañía estamos tratando de buscar la rentabilidad, tratando de ser más competidos con mi competencia, sobre la adversidad del entorno, etc. Pero, básicamente, una cosa importante para poder buscar la rentabilidad es identificar y solucionar las fugas de ingresos. Entonces, el aseguramiento de ingresos no es otra cosa que yo pueda, de manera eficaz, poder controlar cuáles son los servicios que yo presté, que, evidentemente, se tienen que facturar bien, se tienen que cobrar bien, que es lo que nosotros nos vamos a dedicar en esta presentación, y que eso también pueda ser reportado de forma íntegra en mi estado de resultado. ¿Ya? Según estudios de PricewaterhouseCoopers, básicamente, el riesgo de las empresas puede estar en riesgo de llegar hasta un 10% de fuga de ingresos. Evidentemente, va a depender también por el tipo de empresa. ¿Ya? En este caso, vamos a ver, por ejemplo, que según estudios de ellos, en servicios financieros, podemos llegar hasta un 3% de lo que es fuga de ingresos. Eso no ha estado resultado por una empresa financiera igual a alto. Podemos estar hablando de tickets altos, de cobros que yo no pude hacer, y que, evidentemente, se va a ver afectada la compañía. ¿Cómo nosotros vemos que se posiciona hoy día la recaudación y la cobranza clásica? ¿Ya? Yo creo que aquí todos sabemos que, evidentemente, la empresa de recaudadoras, o cómo se genera la recaudación en las compañías, se puede generar a través del sitio web propio, o sea, de manera online, con pagos en línea. También en cajas propias, ya, si es que es un pago en efectivo. Pero muchas compañías también dependen de recaudadores externos. ¿Ya? Más adelante se van a dar cuenta del por qué. Cobradores clásicos. Básicamente, tienen una efectividad, sí, pero se sentan básicamente en lo que son deudas morosas. O sea, deudas y cobros que ya están vencidas, de las cuales, en la práctica, en el mercado han hecho un trabajo, pero, en general, siempre son muy mal vistos por los usuarios. O sea, a todos nos ha llegado un mensaje, no nos gusta la forma en que nos tratan, el acoso que hacen, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros nos damos cuenta sobre la recaudación clásica? Es que, primero, para lo que significa la mitigación de fugas de ingresos, hay un desacople natural. Evidentemente, yo puedo tomar un recaudador, tomo, en el caso, un despacho de cobranza, pero no están conectados, en línea. Y un montón ahí de factores que hacen que estén desacoplados. ¿Cuáles creemos que nosotros son los aspectos claves de la recaudación y la cobranza del futuro? ¿Ya? Básicamente, son cuatro pilares. ¿Ya? Esto es como el planeta, evidentemente, donde está el core y las capas superiores. Voy a partir de arriba hacia abajo. Lo primero que vemos nosotros, y hoy día hay muy poco soporte, como les digo, de empresas de recaudación sobre pagos B2B. Nosotros creemos que, evidentemente, para que esto esté 100% controlado, el tema de la fuga de ingresos, es que los pagos de personas y los pagos de empresas tienen que vivir en un mismo portal y tienen que estar 100% en línea. ¿Ya? Segunda cosa importante, flexibilidad y control del pago de la deuda. Básicamente que el usuario también se pueda empoderar, de cierta forma, en el pago, en este caso, de una cuenta, del cobro que le están haciendo. Lo tercero es la calidad de la información. O sea, ¿cuántas personas han hecho un pago, no sé, en un canal en línea de recaudador y no saben si es que efectivamente están pagando interés, hay gastos de cobranza, tienen opción, por ejemplo, para tratar de reducir, en este caso, esos costos adicionales? Y, por último, una cobranza digital preventiva y extrajudicial. Yo creo que acá lo más importante es que, en general, los despachos de cobranza se dedican básicamente a la extrajudicial y no ven que, efectivamente, lo que es la cobranza preventiva hace que yo pueda tener tiempos de recupero mayor y, a la vez, también pueda asegurar mi ingreso. Con respecto a los pagos integrados de personas y empresas, entonces, nosotros postulamos que tiene que ser un mismo portal, como les decía. Eso hace que la compañía pueda tener una vista 360, en este caso, de todos sus cobros. Si independiente que me pague una persona o me pague una compañía, una pyme, etc., yo tengo un control total sobre la recaudación. Aquí la parte importante, porque todos sabemos que, efectivamente, los pagos de personas, los pagos B2C, existe ya un soporte amplio en términos de medios de pago, etc. Eso nos va a enfocar un poco más en el pago de empresas. La conciliación de transferencias que me lleguen directamente en cuenta que sucedan en tiempo real. O sea, no que yo tenga que tener una persona que tiene que estar haciendo como un refresh, en este caso, al banco, estar haciendo la conciliación con un proceso manual que es carísimo, sino que acá esto sea en tiempo real. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto en términos de cuando esto sucede y cómo afecta, en este caso, a la seguridad de los ingresos? Es que podemos tener hasta un 15 por en términos de las mejoras de tiempo de entrega, por ejemplo, de un producto o un servicio. Para empresas, a modo de ejemplo, como de canal tradicional, esto es importantísimo. Que, evidentemente, puedan reconocer rápidamente cuando un ingreso llegó, en este caso, a su cuenta y la puedan cuadrar con el producto que tienen que entregar. Disminución de coste de conciliación hasta un 69,5%. Eso permite también que las compañías puedan refocalizar, en este caso, su equipo humano hacia otras áreas de su negocio. Y, cosa importante, una reducción de un 90,3% de ajustes contables. Lo que les he comentado. Que eso es muy habitual cuando existe mucha transaccionalidad sobre una cuenta bancaria y, por tanto, como no existe una cartera deudora donde de forma automática se pueda conciliar en tiempo real, sucede que después, cuando se tienen que hacer los ajustes, comienzan los problemas. Calidad de información. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Básicamente, la inmediatez ante cambios. O sea, evidentemente, si yo tengo, estoy contando con alguna personalización con respecto a cómo estoy ofreciendo yo, por ejemplo, la oferta para que se pueda cobrar un cobro, evidentemente, eso tiene que estar en todos mis canales de forma automática. Procesos bachos, cosas de ese estilo, evidentemente, eso va como en contra de eso. Metadata completa. Aquí también hay un tema importante. Yo, como usuario, me interesa saber cuáles son los intereses, los gastos de cobranza. Evidentemente, que yo me pueda comunicar, en este caso, con la empresa para saber si puedo tener alguna alternativa o no. En general, cuando las deudas pasan a canales externos, esa información no está. Soporta pagos parciales, tanto para pagos de personas y pagos de empresas. Yo creo que aquí muchos hemos sido víctimas a veces de pagar una cuenta que a lo mejor tiene un monto mayor y estoy utilizando un medio de pago y me lo rechaza. ¿Por qué? Porque a lo mejor es primera vez que estoy utilizando ese pago. Por ejemplo, como una transferencia bancaria. En general, a veces, los iniciatores de pago pasan eso. Estoy tratando de generar algo y no me deja. Y como usuario no tengo mucha opción para saber por qué. En pagos de empresa, soy una empresa que a lo mejor tengo que hacer un pago alto, muy alto. Entonces, la única forma que tengo que hacerlo lo tengo que hacer el mismo día y estoy haciendo transferencias masivas. Entonces, tengo, dependiendo del banco, 5 millones o 7 millones, pero lo tengo que hacer así. Entonces, ¿por qué me tengo que estar comunicando contigo para que básicamente estés avisando que te hice el pago? Eso se debe conciliar de forma automática. Y los pagos parciales en general también dan una alternativa muy eficaz cuando existe una deuda que evidentemente ya está sujeta a gastos de cobranza, etcétera, y de la cual yo pueda ir abonando para que después en el tiempo no se vayan generando los intereses, etcétera. Reglas de pagos personalizadas. O sea, tengo mi portal de pago, tengo este regador externo, él puede y le salen cualquiera de las deudas. Entonces, me puede estar pagando a lo mejor una deuda vigente, pero tiene una deuda atrasada. El regador externo eso no lo controla. Entonces, evidentemente, las reglas de pagos personalizadas se tienen que personalizar y se tienen que entregar en base al negocio. ¿Ya? Vemos de aquí en términos de factores y KPI, una reducción de hasta un 60% de la queja de clientes. Básicamente, le estoy dando mayor accesibilidad para poder ponerse al día. Evidentemente, que se le pueda reconocer el pago inmediato independiente de que sea empresa. 0% de fricción ante los límites de montos de pago. Lo que les he comentado. O sea, podemos saber que los bancos a lo mejor tienen ciertos límites, etcétera, pero si tengo un buen portal de pago, evidentemente, puedo hacer que los usuarios no puedan sufrir porque se les deniega el pago en términos de un límite de monto. Antidiviración de flujos de dinero. O sea, una empresa, independiente de que haya alguien que le debe dinero, evidentemente, si está soportando pagos parciales, se le está llegando un flujo anterior, le está dando, en este caso, una ayuda al cliente final y está mejorando lo que es su flujo de ingreso. Con respecto a cobranza digital, preventiva y extrajudicial. Aquí es donde yo les comentaba que nosotros encontramos que es clave la cobranza preventiva. Es la que te permite a ti poder anticipar, tratar de que, en este caso, tus deudas no pasen después de vencimiento, no haya morosidad. ¿Cuáles son las claves? Básicamente, la automatización. O sea, aquí es 100% digitalización en términos de todo el proceso que sucede para poder informar sobre diferentes canales, la omnicanalidad, en este caso, el usuario final. La personalización, como les decía, en términos de que el usuario pueda, por ejemplo, a partir de notificaciones, a lo mejor comunicarse para obtener una oferta en términos de los gastos de intereses, gastos de cobranza, etcétera. Y, además, también, lo que está sucediendo hoy día en la digitalización, que es básicamente poder aplicar también herramientas de aprendizaje automático, inteligencia artificial, para poder, finalmente, ir optimizando lo que significa cómo se va generando la contactabilidad con el cliente. A lo mejor, yo puedo reconocer con aprendizaje automático que, evidentemente, alguien que le estoy comunicando todos los días 5 del mes, no es el día que yo tengo que estar comunicando con él, porque su pago no lo hace ese día, entonces lo tengo que hacer otro día. Y ese es el aprendizaje automático que se va generando, optimizándolo en términos de una cartera deudora personal y también grupal, en términos de toda la cartera de cobranza que tenga la compañía. Y creo que también, o sea, sí o sí, como futuro, que esta cobranza digital y extrajudicial, también haciéndose parte de la morosidad, sea 100% integrada con la recaudación. O sea, esté todo en línea. Si yo estoy haciendo una oferta acá, que evidentemente todos mis canales de recaudación puedan estar presentes con eso y a la vez también que se controle de forma centralizada. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Versus lo que significa la cobranza clásica, despacho de cobranza. Deuda vigente, esto aumenta en términos de la digitalización completa y la unificación hasta un 130% sobre deuda vigente, deuda no vigente, hasta un 300%. ¿Ya? Aquí también hay un tema importante que a veces sucede en los despachos de cobranza. Generalmente, si yo coloco gráficamente toda la cartera morosa, evidentemente las que tienen mayor volumen van a estar acá, en un sector. Y después tengo esta famosa cola, el long tail, donde están como las deudas con montos menores. En general, los despachos de cobranza les gusta masticar más acá, donde están los montos altos, por razón obvia, porque cobran con un porcentaje en términos del recupero. Pero en este caso, lo que nosotros hemos visto, que también la digitalización y la personalización y todo esto que estoy hablando, genera también que haya un aumento, un 2 por 3 en el factor del recupero de deudas de montos bajos. Y como en general es una cola larga, en términos de cantidad, es un volumen grande también versus la otra. Entonces, el recupero también se hace mucho mayor. Y, evidentemente, cuando estoy aplicando digitalización y la automatización de todo este proceso, estoy haciendo disminución de costes de gestión de cobranza interna. Básicamente, en comparativas, nos damos cuenta que, con respecto a lo que es la recaudación y la cobranza que siga desde el punto de vista más digital, de forma unificada, vemos que para lo que es cobranza digital preventiva versus los regadores clásicos es mucho mejor. Lo mismo que para la calidad de la información, es mucho más fácil controlarla, mucho más en tiempo real poder transmitirla de un canal a otro. Flexibilidad de control del pago de la deuda, exactamente lo mismo. Y lo que significa la integración. Y aquí la integración, según nuestra experiencia, y sé que también hay amigas, compañeras que ya tienen también integrado lo que significa conciliación, pero hoy día un recaudador clásico o un cobrador clásico no tiene acceso en este caso a mi cuenta bancaria, recaudador externo tampoco, por tanto no tiene un soporte de la unificación que yo comento. ¿Qué es lo que pensamos que se depara hacia el futuro? No sabemos si recaudadores clásicos o una empresa de cobranza clásica va a tener o va a participar, por ejemplo, en lo que va a hacer en el sistema de finanzas abiertos, la abertura de datos. Evidentemente, un recaudador puede participar como proveedor de servicios basado en información, que es lo que se viene ahora en el sistema de finanzas abiertas en Chile. Al menos, sabemos también y hay evidencia de carregadores y cobradores del futuro, básicamente FinTech, hoy día sí ya están contando con herramientas que pueden estar utilizando los mecanismos alternativos oficiales que el sistema de finanzas abiertas va a reconocer, como el web scrapping, pero evidentemente también se van a conectar directamente como iniciadores de pago o en este caso proveedor de servicios basados en información. Inteligencia artificial, hoy día ya se está aplicando también en este mundo de la digitalización de la cobranza y la recaudación a partir de la FinTech. No sabemos qué va a pasar con el mundo clásico. Y bueno, también aquí hay un tema importante, que aparte de hablar de lo que significa la fuga de ingresos, el aseguramiento de ingresos, la siguiente etapa es la maximización de ingresos. O sea, evidentemente que yo con toda la información que pueda obtener ya sea de cualquiera de estos actores, que el día de mañana también yo pueda planificar y hacer una correcta análisis en términos para ir mejorando siempre en términos de lo que significa la eliminación completa de la fuga de ingresos. Las principales conclusiones y esto para finalizar. Creemos que evidentemente el aseguramiento de ingresos y cuando hay un foco puesto ahí, más que pensar tengo medios de pagos por acá, tengo un despacho de cobranza, etcétera, cuando existe una planificación con respecto a esto y se le aplica transformación digital, evidentemente lo que yo voy a hacer es mejorar mi vida de mi compañía. Y esto, como les decía, por consultores internacionales, está comprobado que efectivamente según industria podemos tener hasta un 10% de pérdida en términos de las mermas de ingresos. Otra cosa importante, las fintes de cobro automático recuperan entre uno o dos puntos porcentuales de recupero sobre deudas vigentes y entre 4 o 5 puntos en cobros no vigentes. Esto es evidencia real y evidentemente es como también la tecnología, como estos aprendizajes automáticos, la inteligencia artificial, toda la usabilidad que se le entrega en este caso también a toda esta solución hace que evidentemente el recupero sea mucho mayor que una empresa clásica. Y creemos que para que se siga insertando lo que va a ser la inteligencia artificial en la recaudación y en la cobranza tiene que seguir los principios básicos que mostramos en la presentación. Que los procesos sean unificados, que haya automatización, personalización y evidentemente exista big data, no necesariamente que sea desde la misma compañía, sino que ya con toda la información que se está acumulando por fintes o empresas que estén metidas en toda esta digitalización, evidentemente se pueden generar ya procesos mucho más inteligentes y optimizados. Muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Gracias.